Te acostumbras a los olores de tu mascota en el auto, piensas que huele bien, pero tus pasajeros huelen esto. Elimina los olores a los que te has acostumbrado por hasta 30 días con el clip para auto de Febris. ¡Wow! ¡Huele muy bien! Para que tú y tus pasajeros respiren tranquilo. Te acostumbras a los olores de tu mascota en el auto, piensas que huele bien, pero tus pasajeros huelen esto. Elimina los olores a los que te has acostumbrado por hasta 30 días con el clip para auto de Febris. ¡Wow! ¡Huele muy bien! Para que tú y tus pasajeros respiren tranquilos